Ya me canso Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor dejarme Pa' arrancarme ya los clavos de mi penar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta la parada Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra Parrandero Si tus caricias La van a ser mías De nadie más Y aunque te ame Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la reja de un penar Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiero Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo Que estoy muriendo Por irlo a buscar Por irlo a buscar Ya agarraste Por tu cuenta La pared La pared La pared La pared La pared Gracias por ver el video